En la comunidad de la Barra de Colotepec, el licenciado Eugenio Castellanos dio a conocer su plan de trabajo ante más de 800 personas, donde también presentó a su equipo de trabajo. Esto fue lo que sucedió. Pues a lo mejor no existan palabras para decirle, agradecerles pues, el favor que me hicieron de acompañarnos. A la gente de la Barra, gracias por venir acá. Señor agente municipal, también te agradezco bastante el espacio que me diste a tus compañeros por estar aquí en la comunidad de nuestra comunidad. Yo comentaba al inicio, este, no se puede describir lo que uno siente al tener ustedes enfrente. Hablar de necesidades de Colotepec, y quiero meterme de una vez al tema. Creo que nos pasaríamos toda la noche aquí, hablando de necesidades para nuestro pueblo. Y a lo mejor no terminaríamos. Yo, cuando salimos a las comunidades, yo les digo a los compañeros, que no se critique a ningún candidato. Que no critiquemos a ningún candidato, porque tanto derecho tenemos nosotros, como también tienen ellos de participar. Que no critiquemos a la actual autoridad, porque si Dios nos da el permiso, no sabemos qué camino vamos a, por dónde vamos a andar. Ojalá mejoremos en muchos sentidos. Yo me siento muy contento de tener el equipo que yo tengo, el equipo que represento, el equipo de la planilla negra, porque es un equipo con garantía de trabajo. Yo le quiero comentar a toda esa gente que está aquí, porque yo sé que la mayoría y todos van a votar por la planilla negra, porque les interesa Colotepec, porque les interesa un cambio en nuestra comunidad. Quiero hacer un poquito retroactivo. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué otra vez el licenciado Eugenio, si participó hace tres años? Cuando iniciamos este proyecto, yo le dije a los compañeros que buscáramos una persona que nos garantizara un trabajo para nuestro municipio. Después de varias reuniones, volvieron a confiar en mi persona, y por eso estamos acá. He dicho también a las comunidades, y lo quiero decir aquí en la barra, yo no voy a ser un presidente de escritorio, yo voy a ser un presidente, un presidente de campo, que visitemos, le comento a mis compañeros, que visitemos a las comunidades más altas y a las colonias de nuestro municipio. No vamos a hacer una campaña de promesas, porque las promesas son eso nada más, promesas. Estamos haciendo una campaña de compromisos, pero compromisos que podemos aterrizar, compromisos que humanamente sí podemos llegar a nuestro municipio. En todos los sectores, llámese salud, llámese educación, obras públicas, agropecuario, hay muchas necesidades. Yo he comentado que el 80% de la gente de Colotepec se dedica al campo, por lo tanto, con el compañero Beto, que va a la regiduría de agropecuario, haremos todas las gestiones para que haya proyectos para la gente del campo. No estaremos esperando nada más que venga el recurso federal o estatal para hacer obras en nuestro municipio. Seremos un gobierno de gestión, un gobierno donde toquemos puertas para bajar los apoyos a la gente que más, que más, más lo necesita. La compañera Paulina, que nos acompaña en la regiduría de salud, hemos subido a la parte de Santas y nos hemos dado cuenta de que existen las casas de salud. Nos hemos dado cuenta que están los inmuebles muy bonitos y muy bien pintados, perdón. Pero le falta lo más importante, le falta lo indispensable. No existen, no tienen medicamentos. Yo le comentaba a los compañeros que de nada nos sirve tener el inmueble tan bonito si no tenemos medicamentos para los primeros auxilios. Por lo tanto, nuestro compromiso será dotar de medicamentos y hacer gestiones ante la jurisdicción sanitaria para que las casas de salud tengan por lo menos lo más indispensable para una emergencia. A lo mejor nosotros nos encontramos cerca de Puerto Escondido o de Pochutla y tenemos a la mano un vehículo para trasladarnos. La gente de la parte alta no lo tiene. Yo por eso le digo a las compañeras, al equipo de la compañera que cada persona que va a estar en las diferentes regidorías pues gestione para que el día de mañana se refieran a nosotros como una autoridad que trabajamos y gestionamos para Colotepec. En cuanto a la educación, por ahí decían que no querían en la planilla a un maestro. Todos los que sacamos una carrera y los que pudimos aprender a leer que somos todos lo hicimos porque tuvimos el apoyo de un catedrático. Quiero tocar un poquito el tema de cómo se dio la situación con el maestro Víctor. En el fraccionamiento de Lomas del Puerto se organizaron los maestros aproximadamente de hace 15 maestros hicieron una reunión porque ellos querían ser representados a una planilla. No sabían a qué planilla. Hicieron una reunión y seleccionaron al profesor Víctor. Es un profesor jubilado de más de 30 años de servicio en el IEP. Y afortunadamente yo me siento con mucho orgullo porque lo destinaron o lo mandaron a la planilla que representa el licenciado Eugenio. Tenemos un gran compromiso con la educación. Ya lo he dicho que la educación empieza en el seno familiar. No es un problema nada más de los maestros. Es un problema de nosotros como los padres que tenemos que poner nuestro granito de arena con nuestros hijos. Lo he comentado y lo he dicho todos nosotros. La mayoría de nosotros somos padres de familia. Yo soy padre de familia de dos niños. Y nos gustaría que el día de mañana nos gustaría que el día de mañana nuestros hijos tuvieran mejores alternativas de vida que nuestros hijos no tuvieran las necesidades o no pasaran, perdón, algunas necesidades que nosotros tuvimos que pasar. Terminar una carrera no es una garantía de que vas a ser una economía. Pero si es una forma más viable para llevar nuestra vida. Yo por eso le pido a todos los padres de familia que le metamos a los niños, a nuestros hijos, que le inculquemos la educación. Hablaba el profesor y decía bueno, gestionaremos una universidad. Lo he comentado y lo he dicho gestionaremos, si no se puede una escuela superior, por lo menos una escuela medio superior que exista en Colotepec. Y si no llegamos nosotros, que lo ponga cualquier candidato que esté contendiendo en esta ocasión, pero que gestione una preparatoria pública. Yo vengo de una preparatoria particular donde para poder entrar a una universidad y los compañeros que sacamos una profesión se dieron cuenta, los que veníamos de Puerto Escondidos de la región, tuvimos que pasar tres meses de oyente en un grupo, sacar una ficha, hacer un curso propedéutico y hacer un examen de admisión. No tuvimos ese paso automático como lo que tienen en otras universidades que están incorporadas a la UAPCO. Por eso sí me gustaría y anhelo que el día de mañana exista en Colotepec una escuela medio superior donde nuestros hijos, perdón, donde nuestros hijos no trunquen sus carreras y puedan culminar una licenciatura. Se dan cuenta que para cualquier trabajo ya no los piden nada más la primaria, los piden un certificado de secundaria y hasta de preparatoria. Hemos hecho muchas alianzas, alianzas de apoyo. Yo le comentaba a los compañeros, no sé si la planilla negra tiene suerte de que a diario se sumen equipos de trabajo. En una ocasión, el compañero Robertiano dijo, licenciado, nosotros vamos a apoyarte y se sumó con su gente. Me dio una invitación al señor Alfredo y dijo, aquí está mi gente, licenciado, es gente que confía en la planilla negra y que tú nos presentas, aquí está mi gente. Se sumaron otros compañeros por ahí. El día de ayer se sumó otro equipo de trabajo que estaba contendiendo y que dijo, licenciado, aquí está mi gente, más de 35 personas, te la pongo para que te apoyen y que te den tu confianza. yo del cual públicamente le quiero agradecer a esos compañeros que me dieron el apoyo y que me están apoyando. Hemos sentido, yo en carne propia he sentido la necesidad de estar en la escuela y he comentado. Buscaremos todo lo humanamente posible para hacer una construcción de la ciudad de Oaxaca, a lo mejor no con todas las condiciones, pero que tengan los, que tenga una, una, un techo, que sea una, una vivienda honesta donde podamos mandar a nuestros hijos y nuestros padres de familia de la parte alta y de esta parte, que no se preocupen por pagar una mensualidad, porque tienes que pagar una mensualidad, que sea una casa del pueblo, una casa de Santa María Colotepec, donde le podamos brindar apoyos a los hijos de la gente de Colotepec. He visto, gracias, he visto a muchas personas grandes y me dio bastante gusto que estuvieran acá las señoras. Yo cuando las encontré, la señora Sara, yo casi no participo en la reunión, pero vine a escucharlo porque voy a votar por usted y así me dijeron todas ellas. Yo me siento muy agradecido y yo le quiero decir que el día 10 de octubre que van a depositar confianza en la planilla negra, ese voto, el día de mañana, no va a ser defraudado. Es un compromiso que yo hago con ustedes, con ustedes como gente grande. Todo un esfuerzo lo sumaremos para la gente grande, para los jóvenes, para toda la gente de Colotepec. Yo soy de la barra de Colotepec y yo le presumí a mis compañeros que la barra de Colotepec no me va a fallar. Yo también les dije si es cierto no nos vamos a llevar el 100%, pero el 80 o 70% nos lo vamos a llevar de la barra de Colotepec. Porque la barra crea en la gente de Colotepec. porque la barra nos conoce y sabe que también trabajamos para las comunidades. Compromisos que hicimos con la gente de la barra, compromisos que se van a cumplir. El día de mañana me gustaría que la gente de la barra dijera es un orgullo que un presidente sea de la barra porque van a trabajar. Yo le comenté a un expresidente y lo voy a mencionar al compañero José Luis Santos y le dije reconozco el trabajo que hiciste en las comunidades porque fue el presidente que más obras hizo. Pero mi reto mi reto es compañeros que lo dije y que lo quiero hacer pero vamos a hacer una obra más de la que tú hiciste. Y me gustaría que la persona que nos hiciera hiciera otra obra más de la que yo hice y que así sucesivamente las personas que vayan llegando a la presidencia hicieran obras más que se hicieran que se hicieran retos en superación de obras porque solamente de esta manera vamos a sacar adelante nuestro municipio. No traemos varita mágica pero sí quiero decirle que vamos a contribuir al desarrollo de Cuegotepec que vamos a que vamos a estar presentes en el desarrollo de la barra de Cuegotepec yo por eso quiero decirle a la gente de la barra que confíe en el licenciado que no van a tener un presidente van a tener un amigo quizás nos la pasáramos para no cansarnos más yo a la gente de la barra y a la gente que me escucha le quiero pedir que me den la confianza de llegar a ser presidente y esa confianza se la vamos a regresar con trabajos para nuestra comunidad con trabajos para Cuegotepec y con trabajos para todos compañeros gracias haciendo cobertura a campañas en Santa María Colotepec Sergio Delgado